Música 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 Arriba esa mano Arriba esa mano ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Supo! ¡Supo! ¡Mamá! ¡Supo! 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 Ok, amigos, ok, amigos, ok, amigos, ok, como es costumbre, no sé que los tengo muy largos, ok, vamos a ir mostrando que es muy de felicidad entre nosotros, para esa vez no se puede, pero quiero que se escuche a este grito, ¡todo un poco! Gracias, queridos amiguitos. ¡Elevanas y esas de esta tarde maravillosa! Cuando se acaban reunidos con la gente de Centroamérica, los amigos de Colombia, Puerto Rico, Santo Dominio, gente de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Cicaragua, mexicanos en cantidad, mi bellísima gente de la ciudad de Seinvita a la Vega, el puerto de Sela, Progreso Lloro, Seguridad y Canarima, San Pedro, Sula. ¡Pasa la 10! En esta antesada de rebaño, de búsqueda de la capital de Seinvita a la Vega, le voy a pedir a la Vega, a ver si me le pego un poquito el chapó. Le voy a pedir un poquito de gas en la puerta, para que le escuche a mi amigo y todo eso, Mami. ¡Mami a Villaroba! ¡Desde la Lima, José! ¡Buen! ¡Buen! ¡Gracias! Gracias.